El costo social de la corrupción. En Paraguay, solo 44 de cada 100 niños y niñas menores de 15 años están inscriptos en el sistema educativo. Solo el 53% de los que se inscriben termina el sexto grado y apenas 15 de cada 100 niños y niñas terminan la educación escolar básica. En promedio, estudiamos solo 7 años y medio. El 10% de la población, 680.000 personas, tiene 0 años de estudios realizados y el 5,4% de la población no sabe leer ni escribir. En la región oriental, hay una escuela cada 57 kilómetros cuadrados. Y en el Chaco, solo una escuela cada 1.160 kilómetros cuadrados. Eso equivale a que haya una sola escuela en un área 10 veces más grande que Asunción. En el Paraguay, el 43% del gasto social está destinado a la educación. El presupuesto del MEC de los últimos 5 años fue de más de 9 billones de guaraníes, o alrededor de 2.000 millones de dólares. De estas cifras, se ejecutó el 94% y solamente 1% fue destinado a la construcción y mantenimiento de escuelas. 96% se dedica a pagos de salarios y, sin embargo, hay 5.816 maestros ad honorem. En su Rendición de Cuentas a la Ciudadanía 2008, el MEC nos relata todas las acciones realizadas en los últimos 5 años de gobierno. Destacan sus planes de alimentación escolar y de kits escolares. Dicen que mejoraron también la infraestructura de las escuelas y la asignación de los profesores. Y, sin embargo, a tan solo 10 minutos del edificio del Ministerio de Educación y en pleno centro de Asunción, la Escuela Nuestra Señora de la Asunción es el vivo ejemplo de que nada de eso se cumplió. La directora Shirley Toledo y la presidenta de la Comisión de Padres, Mariana Durán, se ingenian para conseguir muebles para que los chicos puedan apoyar sus cuadernitos. Y además organizan a la comunidad para poder mantener este colegio, que desde hace unos años se encuentra en el abandono total por parte de las autoridades. En el gobierno anterior siempre los afiliados al Partido Colorado tenían mayor impulso y más ayuda. En cuanto al edificio necesitamos mantenimiento. Algunos techos ya están muy deteriorados, la parte eléctrica también, las paredes también tienen dificultades. Y también necesitamos los materiales didácticos que puedan brindarle a nuestros alumnos. Entonces los padres que trabajamos, los pocos que podemos aportar, hacemos. Pero este año tuvimos problemas de rupitre. No tuvimos rupitre para los niños. Logramos comprar 50 rupitres. Porque nosotros teníamos la esperanza que Itaipú vengan, nos habían prometido el año pasado. Cosa que no cumplieron con nosotros y comenzamos un año maldísimo. Luchamos mucho con el encargado de despacho para poder, por lo menos porque teníamos niños que se sentaban en el piso. Teníamos niños que se sentaban en el piso en el invierno. Tuvimos este año acá. Que vengan a ver nuestra institución. Pero que no nos vengan a engañar, ¿verdad? Sobre todo. En el asentamiento Martín Rolón, a 30 kilómetros de San Ignacio Misiones, atravesando caminos de tierra y puentes de madera, llegamos a la escuela Ramón Pastor Bogarín. Muchos de los chicos caminan bastantes kilómetros con la esperanza de recibir un vaso de leche y un par de galletas. Sin embargo, solo le envían comida para 15 días. Nadie sabe qué pasa con el resto. Hace dos meses que el director de la escuela está en Asunción, intentando conseguir rubros para los maestros. Todavía no tiene respuestas. Los compañeros, profesores de Chile, fueron casi cuatro años. Nos completamos cuatro años porque nos acabamos el año de electivo. Estamos superando. Hoy estamos en los dos días. Los compañeros, miembros y a mis hermanos, les hemos trabajado con las casas. Los gobiernos gastan los proveedores para sus trabajos y desempeñan las remuneraciones. y por eso, todos tenemos que ir a la familia, a la escuela, que no hay un uniforme, que no hay que estar hablando de la escuela. A mí, que no hay que estar hablando de la escuela, porque hay que ir a la escuela, y que no hay que trabajar, en el que no hay que estar trabajando. Así es, yo ya estoy haciendo eso, y a veces ya pensamos, porque yo ya estoy a la escuela, Cada pueblo, cada país, cada comunidad resalta educación y vida. La situación en San Patricio no es mejor. La Escuela San Isidro Labrador de Potrerito Ubaté fue construida por los padres de la zona. En esta escuela, solo dos de todas las aulas están en condiciones de uso. Las otras, apoyadas en precarias columnas, están por colapsar bajo el peso de las vigas. Una, incluso, se derrumbó este año. En esta clase estudiaban regularmente más de 40 niños que, por un par de horas, se salvaron de un trágico accidente. No es para quejarme de los padres. Al contrario, hicieron muchísimo ello porque con actividades que ellos hicieron, levantaron estas aulas de acuerdo a sus posibilidades. Pero para la institución o para la educación que se quiere dar, esta construcción ya no da. Ya perdió su vida útil. Y tenemos dos aulas construidas como realmente vale. Pero tenemos ocho aulas. Son seis las que están en desuso. La parte de infraestructura en construcción edilicia del ministerio hace como 14, 15 años que nos recibimos. Las ayudas en construcciones que recibimos, recibimos la entidad. Y las pocas reparaciones que se hacen en las paredes, en el techo, nos ayuda el intendente. De acuerdo a su posibilidad. Porque esta es una comunidad pequeña que tampoco nos puede dar mucho. Los techos de cada sala de clase están desastres. Las paredes, los pisos también. Estábamos recibiendo anteriormente vasos de leche, también la merienda escolar, pero hasta agosto. Para el Día del Niño nos llegó una partida de leche y después hasta hoy nada. En Cerro León, donde el colegio fue construido por un colono alemán, también pasan por muchas dificultades para enseñar a los alumnos. La profesora Julia Lobos es la directora de la escuela. Enseñó siete años a Don Orem y este año pagó con su plata los útiles para los alumnos que no recibieron kits escolares. Los alumnos que no recibieron kits escolares ya por dos años más no recibieron. La escuela me he hecho si la gente me pudo entregar. Porque hoy me he hecho una escuela centro, pero hoy me he hecho 12 escuelas por área. Unos cuantos, otros cuantos. No repartí coches, repartí por Villarica, por mis platos, por mis platos. No repartí coches, pero hoy me he hecho un año. El año pasado, hoy me he hecho un alumno. Hoy me he hecho un año. Hoy me he hecho un año. Pero hoy me he hecho un municipio para que haya un empleo útil de los escuelos. Y me he hecho un intendente municipal para que me he hecho un don. Hay 100 cuadernos. Hoy me he hecho un año. Hoy me he hecho un presupuesto hasta noviembre. Por qué me he hecho un año. Yo creo que cualquier gobierno, yo creo que existió una pasión. Hoy me he hecho un paquito. Hoy me he hecho un revistamiento para que haya de hecho una lección. Hoy me he hecho un trabajo en la leche. Hoy me he hecho 12 o 13 paquettes para 15 días y para un mes. En un mes me he hecho otra semana, Le he hecho un día, pero yo estaba en Jicay no vamos a irnos o no. Pégaros de las escuelas en Jicay. Pero yo le voy a ir a Ministerio de Valladolid, Pizarron y otras cosas. Yo lo voy a ir a la mitad y para Guayo yo me interesa. O se oye la escuela en Jicay. O estudiarse, o leerse, o escribirse. En todo el interior del país se recorren largas distancias para estudiar, muchas veces literalmente a pie, otros en ómnibus, porque tienen que recorrer más de 30 kilómetros para poder acceder a una escuela mejor. Pero ninguno de estos se compara con los casos de chicos que tienen que entrar ilegalmente todos los días a Argentina y Brasil para tener una educación realmente buena. Allí reciben kits escolares de buena calidad, alimentación, ropa, becas, computación desde preescolar y muchas otras facilidades que hacen que el largo y peligroso viaje valga la pena. Uno de los casos es el de la familia Leiva en Edeliraí. Sus cinco chicos, acompañados del padre o del tío, atraviesan el bosque, cruzan el Paraná en canoas, traspasan el bosque argentino y son recibidos con los brazos abiertos en San Gotardo, Misiones. ¡Suscríbete! 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 Es difícil de creer que estemos tan mal. ¿Dónde están los miles de millones de guaraníes del presupuesto del MEC si los maestros no tienen rubros? Si los chicos no reciben comida ni kits escolares y los pocos kits que se distribuyen son de mala calidad y sobrefacturados. Si las escuelas se caen a pedazos y parecen depósitos de escombros y un par de maderas paradas con unas tejas se considera un aula, en pocos lugares es esto más palpable que la Escuela Alejandro Falcón en el asentamiento Misiones Potú a 70 kilómetros de Ayolas. Actualmente contamos con cinco aulas de material cocido y son dos aulas de material madera así. Es muy precario, de hecho en época de lluvia hasta llueve por dentro como se puede decir. Y son muy necesarios porque los alumnos están dando clases afuera debajo de los árboles. Hay grados que están afuera o por el corredor. En época de frío están en el corredor o en una parte para que pueda dar mejor su clase. La necesidad no completa y te recostamente ayuda a formar la parte del gobierno. Y esto es lo que se ha desarrollado llevando a ver que a mí te acuerdas pues no aprende y la noña alimenta por ahí. Y esto es justamente lo que nos ayudan a fortalecer y alimentar a nuestra familia. A veces yo llegué a la calle, pero no llegué a la calle, pero mi signo es suficiente. Porque algunas veces antes, yo he faltado meses, me he dejado meses allá entero, pero la mitad yo he comandado por ahí, yo he llegado a la lengua aquí. A veces yo pido aprender y ver, yo he aprendido. Una pequeña escuela de 100 alumnos llamada San Rafael comparte la misma suerte. Suerte es un decir. Esta se encuentra a 50 kilómetros de Coronel Oviedo. Las imágenes hablan por sí solas. Los niños estudian en varios grados juntos porque solo hay dos profesores por turno para atender a todos los chicos. Uno de los cuales estuvo 7 años ad honorem. Muchos tienen enorme potencial para ser grandes profesionales, pero no tienen los medios ni la ayuda del gobierno para cumplir ese sueño, de salir de la pobreza y mostrarle al mundo que en Paraguay se puede. Antes de ver todo esto, antes de ver, éramos cambiando nada de color. Cambiando nada, de cocinación, de su profesión, de su coño, no hay nada más. La merienda, la leche, la leche, casi un mes, me imagino que la merienda. Después me acordé de preparar la huerta, porque yo tuve lo básico que estoy allá. Para entender todos los profesores, me acordé de preparar las tortillas, que para los japoneses, porque en su vida he sufrido de las familias. Y que hay una familia y una familia. Por eso, no hay que despejarse. Debes esforzarlo, no hay sacrificio. A esos cuatro años, ahora les pide el coraje. Y eso es lo que hacemos. Cuando ya aprendí a la huerta de las familias, ellos pueden cumplir, ellos van a pedir la huerta. Cuando los japoneses están recalcados, todos los compañeros, para que se nos pueda dar una escuela por la mía. El MEC también destacó los trabajos realizados para el diseño e implementación del nuevo sistema de selección y contratación docente. Pero, ¿será cierto esto? En Remancito, a menos de una hora de la capital, el Colegio Miguel Galloso está sufriendo una crisis institucional. Fue fundado hace tres años por el profesor Narciso Castillo en un intento de proveer a los chicos de la zona la posibilidad de acceder a educación media. Junto a un desinteresado equipo de profesores, trabajaron siete meses a Donorem para que el colegio dé sus primeros pasos. Hasta hoy en día dan clase debajo de los árboles. En verano, hace 40 grados en la sombra y en invierno, si hace mucho frío, suspenden las clases. Los jóvenes no pueden correr el riesgo de enfermarse porque no pueden pagar los remedios. Las autoridades nunca se hicieron presentes hasta este año, cuando, por la fuerza, quisieron destituir al fundador del colegio, que sigue trabajando ad honorem para poner en su lugar a una directora que ya tuvo problemas por conducta poco ética y maltratos en otra comunidad a pocos kilómetros de allí. De acuerdo a documentos a los que accedimos, la resolución de asignación fue firmada en julio de este año, así como miles de otras resoluciones que otorgaban cargos y saldaban favores de bases políticas. Las autoridades departamentales todavía no responden nuestras llamadas sobre el tema. Tenemos entendido que ella está trayendo rubros de otra escuela, está trayendo acá y ella no es de la comunidad y crea problemas porque tenemos que cambiar toda una estructura de trabajo que ya hemos tenido de antes. Ese primer año estuvimos ad honorem, prácticamente ocho meses, en el mes de agosto recién recibimos rubros y el tercer curso estamos llevando a todos los profesores ad honorem también. Que tengamos una infraestructura acorde a las necesidades porque el sol que tenemos es muy fuerte y a medida que transcurre la mañana nosotros debemos mudarnos buscando sombra. Somos un poco discriminados en el sentido de que acá el plantel docente ingresó acá por concurso ganado y no por una injerencia política, no por favores políticos. Por eso estamos siendo perseguidos en el sentido de que las autoridades mismas no asisten de repente acá cuando nosotros solicitamos o enviamos alguna nota, alguna solicitud, solicitando ayuda, apoyo acá para nuestra institución. Y lo que podemos plantearle al gobierno es que puedan también tener en cuenta que acá hay una localidad, acá hay gente que desea progresar, que tiene intenciones de seguir estudiando de seguir formándose y ya que el gobierno también pide pide a los docentes, a los profesionales de la educación a que den y que demuestren capacidad y calidad educativa. Ahora creo que lo que solicitamos nosotros los docentes al gobierno es que puedan conocer esta realidad. Acá hay gente que desea progresar y necesita apoyo. Miremos bien a estos chicos. Miremos sus caras, sus corazones y sus deseos de superación. Colaboremos entre todos para que puedan recibir educación y démosles la posibilidad de salir adelante de forma digna. Esto solo es posible combatiendo la corrupción. Porque la corrupción es mucho más que un simple problema moral o el enriquecimiento ilícito de un funcionario. Cada caso de corrupción es un vaso de leche que le sacamos a José. O el kit escolar para María o que la profesora Natalia enseñe un año más sin sueldo o que la escuela del pueblo no tenga aulas. Ese. Ese es el verdadero costo social de la corrupción. Por eso, exigí que se cumplan tus derechos. Denuncia los casos de corrupción. ¡Trabajemos entre todos para salir adelante como país! ¡Vamos Paraguay! ¡Que juntos! ¡Juntos se puede! Para más información sobre el costo social de la corrupción, entra a www.costosocial.org.pi